Ahora sí, ponme el mensaje rojo con el cual Linda Raja se comunicó con Calientito y denuncia que ya ha pasado un año que ya esa gente de Coavisa le han acreditado los décimos, los aguinaldos y todo lo demás, pero se siguen haciendo los cojudos y no quieren pagar. Linda Raja, esto dice, léalo. ¿En serio? ¿Se apellida sí? Ok, buenas tardes. ¿Se apellida sí? Aquí, Coavisa ya acreditaron el décimo, mañana voy a cobrar. Y si no me pagan, le doy 50 nombres más. Allí está un hijo presentando noticias cuyo padre no pagó y cogió su jubilación. Me suena a Arteta. No sé. Cogió su jubilación y se fue a trabajar a Machala. En ese tiempo estaba de alcaldesa Minuche. Minuche, sí. Minuche. Ok. Hay una presentadora de farándula, de B500. Hay una hija y un alto ejecutivo que trabajó allí y se jubiló. Ella está trabajando en el CNF, no sé qué. CNF, no sé qué. Y mucho más. ¿Qué más dice Linda Raja? Ok, ahí está. Linda Raja da la pista de los tres primeros morosos porque promete una lista de 50, porque faltan 47. A ver, por descarte, vamos con el primero. Dice que es un hijo de un presentador de noticias cuyo padre no pagó y cogió su jubilación y se fue a trabajar en Machala. En ese tiempo estaba de alcaldesa Minuche. ¿Quién es ese? La verdad que es un shampoo, no entiendo. Hijo de un presentador, ya ahí. De presentador de noticias. ¿Pero qué tiene que ver el hijo si el de la deuda es el presentador? Pero por eso podemos entender que ambos trabajan en ese canal. Le está dando una pista, no que le están cobrando al hijo. ¡Imbécil! ¿Esto es mi hijo? No sé, yo me hago bolas. Dígame, bruto, lo que sea. ¿Otra vez? Como los carros. ¡No empieza con los carros! Reinaldo, ¿tú quién crees que sea? No sé, la verdad que me sorprendí. Dice un hijo presentando noticias. Sí, es una. Un hijo presentando. Mira que Reinaldo nos doblen de edad y no saben. ¿Pero don Alfonso? No, no puede ser. No, porque don Alfonso no se ha jubilado. No, no. El otro, el de las 7 de la mañana, ¿cómo se llama? ¿Cuál se jubiló? ¿Pinargote? ¿Pinargote? No. O sea, yo... Ahí trabajan los dos, papá e hijo. Claro, ¿cómo es el de las noticias? Alfredo. Alfredo Pinargote. Puede ser, puede ser. Puede ser. Es el único que yo conozco ahí que trabaja papá e hijo. Puede ser, puede ser. Que es medio homofóbico. Ajá. Puede ser, puede ser. Pero estamos elucubrando nomás, nadie está diciendo que es él. Así es, ok. Y el segundo que dice, el Moro se dice, hay una presentadora de farándula que debe 500. A ver, allí farándula ya no hay el segmento de noticias de gente. No. Tania Tino con que presente farándula no es presentadora de farándula. No, no, solo presenta farándula en contacto. ¿Quién queda allí? Pero presentadora solo. La Cito y Evelyn. Pero ella es reportera. Pero es que ella. ¿Quién? Evelyn. No, la idea ya la tuvieron. Ya es formalmente presentadora del segmento de farándula. Claro. Ah. Así te ataques, Solaya Guerrero. Sí, sí. No, yo no me voy a atacar. Entonces quedan dos. La Cito o la Calderón. ¿Quién es esa presentadora? Por eso pues no. La Cito es presentadora. Ah, ya. Por Descartes, la coqueta. La coqueta no estaba morosa otra vez tú sacabas. Claro, ella debía 800. Quizás la deuda le pagó 300 y le pagó 500. Le pagó 300 y ahora es 500. Esa es la linda señora. Linda Raja, sí. La chiquera. Es que me parece que si hubiera sido con Evelyn hubiera dicho abonó o le queda un saldo. Que Rescalvo pague y dice pues va morando. Ay, ponme. No, ponme. Ponme para ver en este momento el tercero. Había el tercero. ¿Quién es el tercero en esa lista por las pistas de Linda Raja? Vamos a ver. Ah, ya entendí el juego de palabras Linda Raja. Ya entendí. Recién. Y los carros. ¡Eve con los delitos! No, no, ponga la captura del mensaje. Póngalo, póngalo. Ya te quedé así, ¿no? Ahí está. Dice. Hay una hija de un alto ejecutivo que trabajó allí, se jubiló y está trabajando en Senefelder. Hay una hija de un alto ejecutivo. Ya, entiendo que es una de arriba que ya se jubiló de Coavisa, pero se fue a la otra empresa del papá que es Senefelder, que es una imprenta. Ah, donde imprime la revista Vistazo. Ajá. Ajá, distintivo. Senefelder, no, Senefelder es una impresión. Vistazo, hogar, estadio. Es una impresión, una empresa que da impresiones. Pero es una empresa gráfica. Servicios de impresiones. Ok, entonces, ¿quién será esa? Es una hija de un alto ejecutivo. ¿Ana Cecilia? Puede ser. Doña Alvarado Roca. No, esa hija no creo que sea. No, yo estoy de en plátano. Y ellos le van a poder pagar. No van a estar pidiéndole un chulquero, no. Ah, pero a mí que esta señora Linda Raja se está inventando la noticia. ¿Cuánto es la deuda de la última que no alcanzó el veredico, está tapado? ¿No dice la deuda de la última, no? No, no dice la deuda. Ok. Pero no entiendo. Esta señora, ¿por qué? Si le deben tantas personas, ¿por qué sigue pasando plata? Porque ese es su modo de vivir. Es chulquera. Pero bueno, yo de... Así viven muchas personas. Si dijera, ¿será que yo detesto las deudas? Pero si dijera mi nombre, chuta, yo sí me voy con toda esa señora que... No sé, la que se va a ir con todas Linda Raja. Es el ultimátum, ha revelado tres. Hay 47 más. Y lo va a revelar esta semana, por si no es... ¿Qué? Pero yo de la Fiscalía investigaría dónde sale esa plata. Me necesita prestar como estúpida un conto de... Ok. Ah, no, amiga hermosa, te mando fuerte abrazo. Linda Raja. Linda Raja. Lo que estás diciendo de que la señora lo vayan a investigar a la Fiscalía realmente es posible porque es ilegal, el churquerismo es una manera... Y el interés también. Ella no está captando dinero, está prestando, que son dos cosas. Claro, por el que recibe, capta dinero, es ilegal. A eso me refiero, sí sabe. A cuál es el interés. A los churqueros prestan al 20%. Y eso es ilegal. A veces prestan diario, a veces prestan por semana, a veces te dan a cambio de una prenda, una letra... El churro sabe que cobraba diario, le prestaba poquito, que para nosotros puede ser poquito, pero para otra gente es bastante. A unos vulcanizadores que estaban por mi barrio, le prestaban por decirte 100 dólares. Y iba todos los días a cobrarle un dolarito. Y si tú, iba a un banco en una moto, yo te atras. Si tú le dabas ese dólar diario, a ese lado te aterraba solamente a escuchar la moto. Y esa gente, de donde sea, se ha sacado tu dolar tiene que pagar. Y de los 100 pagaban 130, 140. Reinaldo, ¿qué hay de cierto que vas con el señor M el 10 de enero en su nueva temporada? Estamos recamblamos de miedo. ¿Cómo? ¿No? Bueno, para mí es una noticia. Yo no hablo con el señor M el 10 de enero. No, no, no es verdad. No te paga, tú sabes, no te cambian. No sé mentiras, mentiras. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y con el pez gordo? Con el pez gordo sí estamos, pero te repito, ahorita está un poco bollado de salud. ¿Qué tiene? Pobrecito. Está bolladito, pero ya está mejor. Este domingo el pez gordo, le van a alzar una cuña. Este domingo vayan a comer un emprendimiento con Juan Dolcegura, que va a ser ahí frente al Aguirre Abad. Va a preparar comida peruana. Vayan para allá este domingo, vayan todito. No estoy bien donde estoy, o sea, no tener una propuesta de parte de Vito, quizás pueda ser por eso. Pero con jugo, tú porque ayudaste tanto, le hice tanto contenido, trabajaste gratis. No, no, no. Así no son las cosas. Yo puedo ayudar a mucha gente, pero tú le das una ayuda. Pero ahí cada quien... No, te vieron la cara. Tú vas al comodín ahí. Si estamos hablando de Vito de frente, Vito era un profesional, un profesional a carta cabal se va a hacer su costa, está bien. ¿Sabes qué? Vendámosle una cuenta al pez para que pueda venderse sus ceviches. Bye, bye. No creo que tenga, pero bueno. Señores, ¡Los cuantos decretitos llegaron!